El Ayuntamiento de San Bartolomé, ante la situación propiciada por la crisis de COVID-19, pretende impulsar la actividad económica del municipio, otorgando liquidez a las empresas para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos. Se destinarán pues un millón de euros y la cuantía de la ayuda por solicitante ascenderá a un mínimo de 800 euros, pudiendo ascender hasta los mil euros como máximo. Su alcalde Alexis Tejera explicaba esta iniciativa el pasado viernes en Café de Periodistas. Hemos destinado un millón de euros de nuestro remanente para que a partir de mañana y hasta el día 13 de octubre, pues los comercios, pequeñas empresas, pymes, taxistas, todos los que en este caso puedan solicitarla, la soliciten y se les ingrese como mínimo 800 euros y como máximo mil euros hasta llegar a ese millón de euros. Una vieja reivindicación, el hecho de que contemos, estemos más presentes, más cerca de los autónomos, de los pequeños comercios, evidentemente no es una cantidad demasiado grande, pero sin duda aquellos pequeños comercios del municipio, siendo un municipio pobre, hemos hecho un esfuerzo tremendo, muy grande, ¿de acuerdo? Y esto va a ayudar, por ejemplo, a pagar la tasa de basura, por ejemplo, a pagar alguna cuota de autónomo y, oye, inyectar un poco de liquidez que nunca viene mal a un tejido detrás del cual, insisto, hay familias no números. Gracias. 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 Gracias.